Ir a este lado podemos apreciar un zapato ¿Será que el zapato era de el señor de los cielos que lo habrá dejado aquí? ¿Podría subastarlo quizás y ganarme una muy buena lanita? Que ya no tarda en caerse, ojalá no tengamos muy mala suerte que nos caiga encima Lo que tengo que hacer por no estudiar Tanto que me dijo mi mamá, hijo estudia medicina y yo no quise Quise ser youtuber y vea nomás lo que tenía que hacer uno para comer Pues mira, no quiero pensar mal, esto no sé si sea un túnel o una... Hola, ¿qué tal exploradores? Nos encontramos en una nueva aventura Quiero que vean en mi espalda esta hermosa mansión abandonada Que pertenece, nada más, pertenecía, nada más y nada menos que a una leyenda Alguien icónico de aquí de Sinaloa Nada más y nada menos que al señor de los cielos O también conocido como Amado Carrillo Vamos a conocer qué encontramos en esta casa que se encuentra en el municipio de Nabolato Aquí en Sinaloa Que es el mismo municipio donde él nació, se encuentra prácticamente a la orilla del mar Quiero que vean también por este lado esta gran alberca Al fondo verán algunos amigos, compañeros exploradores Pero vean esta gran alberca que tenemos aquí Pues tiene obviamente agua estancada debido a los años que han pasado y que no han pasado en balde Pero pues era una alberca bastante grande y bastante profunda también Es una alberca bastante bonita También podemos apreciar de este lado estos pilares Vean, así como un poquito influenciados por la arquitectura romana Es una casa bastante, bastante bonita Tenía también este puentecito Este puentecito que pues se encontraba arribita de la alberca Porque aquí a mis espaldas podrán apreciar un poquito de esta playa De esta bahía que lleva por nombre el Tetuán Ubicado aquí en el municipio de Nabolato, en Sinaloa Entonces el señor no tenía que quejarse Tenía una vista preciosa hacia esta hermosa bahía Que la verdad pues seguramente pasó momentos muy agradables De este lado tenemos un área así como un área común Eso que parece como un asador o chimenea Pero no, chimenea no creo porque estamos en Sinaloa y aquí nunca hace frío Pero se encontraba el asador donde seguramente pasaban momentos muy agradables Comiendo carnita asada Esta pues era la barra Este lugar pues está bastante, bastante conservado A pesar de los años Aquí se aprecia todavía pues parte del azulejo De la decoración de este, de esta palapita De este área común que se encuentra pues justo a un lado de la alberca Pero vayamos ahora a conocer la vivienda Quiero que vean esta imagen Es una casa de dos pisos Que en la parte, bueno en el tercer piso hay también como, como una terracita Veremos si se puede acceder Pero por lo pronto vayamos a conocer Pues la primera planta Porque se ve muy prometedora Aquí vemos un cuartito Que seguramente era como alguna Algún baño Algún baño quizás Seguramente Tiene como instalación de un baño Pero de un baño este Sin regadera Un baño medio, ¿cómo le llaman eso? Un medio baño Wow, no puedo creerlo Vean esta increíble Impresionante escalera O sea, son esas escaleras que se ven en las novelas Que subes y tiene para la izquierda y la derecha Y miren, se conserva muy bien la madera La herrería tiene detallitos como pececitos Quiero que acerques la cámara Vean así como esos pececitos Está bastante oxidada No les voy a mentir Pero creo que se conserva muy bien la esencia de la arquitectura De este hermoso inmueble Por acá, más abajito Podemos apreciar como una estructura metálica Que tiene como la figura de una media luna No le encuentro forma, honestamente No sé qué función tendría Si era algo meramente decorativo Pero aquí vemos una puertita Entonces, realmente no sabría decirles qué es Pero me encanta el hecho de encontrar algo Que es original de esta propiedad Porque, pues, es muy ad hoc Al estilo de la herrería de la escalera Y de lo que podemos apreciar esta casa De este lado estaba la cocina De la cocina ya no queda mucho Y les digo que es la cocina Porque podemos apreciar aquí un poquito De la azulejo Que tiene así como zanahoria Como tomate, jitomate Entonces, seguramente Esto, pues, era la cocina Vamos a ver de este lado Que encontramos en la primera planta Disculpen si entra un poquito el ruido Porque están construyendo aquí enseguida algo Esta era una recámara sencilla Que tenía aquí su baño Era un baño compartido Aquí vemos lo que era el lavamanos Vemos parte de los azulejos Que, pues, dejaron Aquí era la regadera De este lado vemos que era Como compartido Porque el baño se integra a dos recámaras Recámaras son unas recámaras sencillas Seguramente eran de servicio Porque supongo yo que las recámaras Buenas van a estar en la parte de arriba Aquí vemos un baño Que aún conserva todavía la taza Vemos un tendido Quién sabe si perteneció A algún indigente Y de este lado Podemos apreciar un zapato ¿Será que el zapato Era de El señor de los cielos Que lo habrá dejado aquí? Podría subastarlo quizás Y ganarme una Muy buena lanita ¿Ustedes qué dicen? ¿Habrán pertenecido a él? Pues yo me lo llevo por si acaso Y bueno, por acá vemos Vemos la salida Porque, pues, aquí se acaba la primer planta Pero queremos conocer la segunda planta Entonces vamos a regresar a la casa A ver qué encontramos aquí arriba Ya nos chutamos toda la primer planta Oh, creo que aquí me faltó algo Me faltó Me faltó Me faltó un bañito Bueno, un medio baño No es gran cosa Pero, pues, hay que mostrarlo Para que vean Hay una silla así como de plástico Toda rota Pero ahora sí vamos a conocer La planta de arriba No hay que tocar nada Porque aquí vemos bastante Popó de palomas De pájaros Y no queremos infectarnos De una enfermedad mortífera La verdad La escalera me encanta, chicos La escalera es preciosa Y tiene Ah Y tiene este Y tiene esta persiana Que podemos apreciar Que se encuentra ya llena Que se encuentra llena de popó de palomas Es que estamos en la pura playa Entonces aquí Pues obviamente ya es un lugar totalmente abierto Entonces entran constantemente animales Y todas las paredes están llenas de popó de palomas Murciélagos Y de cuánto animal más Esta es una de las habitaciones Aquí las habitaciones Son más espaciosas Son más altas Apreciamos también Esta cortina Que ya quedan Muy poquitos Este Pedazos de esta cortina Que se ve que era un estilo Muy playero Obviamente esta habitación Pues tenía salida Al balcón O a la terraza principal Con una vista preciosa Al mar Y a la alberca Y pues vean nomás Se ve que Que no la pasaba nada mal Esta gente ¿Verdad? Vayamos a ver el baño Porque también tenía su bañito Tenía obviamente Su aire acondicionado Aquí tiene todavía el conector Y de este lado Pues apreciamos Un bonito balcón también Con una vista al pueblo Es un pueblo muy pequeño Realmente Y con vista también Aquí a la bahía Y por acá Podemos notar El baño Que el baño Si no es muy grande Es un baño completo Funcional Pero Aún se aprecia Bastante bien conservada Conservado el vitropiso Del baño El azulejo Se ve intacto No sabemos A ciencia cierta Cuántos años Tiene este lugar Pues que Que fue Prácticamente Abandonado Pero lo que sí Sabemos Es que este lugar Fue abandonado Debido a que fue Incautado Junto con otras Propiedades Que tenía este señor Pues a lo largo De todo México Porque pues era una persona Que tenía bastante dinero Bastante poder Y pues esta Solamente es una De sus muchas propiedades Que dejó A lo largo Y ancho De la República Mexicana Aquí notamos Otra habitación Que también Se aprecia Lo que fue La persiana Aquí queda todavía Esta Pues esta cosita Que era para Subirle Bajarla Podemos apreciar Aquí también Otro baño El baño Conserva Como les había Mencionado El vitropiso Muy buen estado Y he notado Que tiene diferentes Tipos de decoraciones El vitropiso Por ejemplo Aquí vemos Un caballito de mar Con una concha Y una estrella de mar Por acá Tenemos otra habitación Una habitación También sencilla Espaciosa Bastante alta Aquí no tenemos Muchos rastros De que hayan dejado algo Solamente vemos Aquí el baño Que también se conserva Muy bien Todo lo que tiene que ver Con el azulejo Este era un azulejo Coloro así como Grisecito Entre gris y verde Y vayamos para acá A ver que más encontramos La casa Pues la verdad Es una casa Muy muy bonita Y se encuentra Muy cerca Del poblado de Nabolato Que es la cabecera municipal De este municipio Y pues este señor Vivía Bueno Nació en este En este municipio Entonces pues Obviamente Él iba a tener Una propiedad En este lugar A la orilla del mar Porque pues Aquí pasaba Gran parte de su tiempo Con su familia Con sus padres Sus hijos Vemos aquí El baño De esta habitación Que también tiene Un vitropiso diferente Así con una decoración Pues así Aquí vemos Unas estrellitas Florecitas Esta habitación Es color rosita Entonces seguramente Perteneció A una niña O alguna señorita Podemos notar Que aquí Si se aprecia Parte De la De la cortina Y vean En qué buen estado Se encuentra A pesar de todos los años Esta habitación También conserva Pues la puerta La puerta Que conducía A la terraza principal Vamos a Recorrer un poquito De la terracita La terraza Pues por supuesto Tiene vista A la alberca Y pues miren Aquí se aprecia todavía La palma Que era con lo que estaba Decorada Esta parte De la De la fachada Vemos el techo Que ya no tarda en caerse Ojalá no tengamos Muy mala suerte Que nos caiga encima Es de madera Y pues es una casa Meramente playera Una casa Meramente así Costeña Y la verdad es que Se ve que era preciosa A pesar de su abandono Esta casa sigue siendo Muy bonita Falta todavía Recorrer la parte de arriba Porque quiero camarita Que muestres La parte de arriba Que se aprecia Como una Como una terracita Y chicos Pues saliendo A la cocina Me encontré Con este sitio Que era como El área de lavado Supongo yo Aquí se ve Pues mira No quiero pensar mal Esto no sé Si sea un Túnel O una Bueno No sé este Pero aquí se ve Como un túnel Entonces no sabemos Realmente Este Que sea esto Si sea pues Una pileta Para recolectar Agua cisterna O si sea Un túnel Porque pues esta gente Ya ves que acostumbra Mucho a construir túneles Aquí vemos pues Que si era el área de lavado Pues se ve perfectamente Que era pues ahí Donde lavaban la ropa Y todo eso Hay una escalera Hay una escalera Que no sé si esta Me lleve Pues al área de arriba Que es donde queremos ir Pero por acá Veo otras escaleras Entonces Si subimos estas escaleras Vamos a ver A donde nos lleva Porque esta se ve Un poquito más segura Se ve más fija Entonces Me da más confianza Por aquí subiendo Podemos apreciar Un tanque estacionario Que bueno Lo que aparenta Ser un tanque estacionario Un tanque de gas Y se ve bastante oxidado Se ve Que ya tiene sus años Este cuarto Se ve muy interesante Este cuarto Es externo A la propiedad Como tal Seguramente Pertenecía A algún trabajador Notamos este artefacto Que es que chicos Yo me siento como En un museo Porque no sé realmente Que función tenía Ah mira Aquí tiene como Una cajonera Seguramente Era como Parte de Del tocador Pero no No parece un tocador Es de metal Y tiene aquí como Estos foquitos Esas cosas redonditas Era una barra de vinos Era una barra de vinos Aquí estaban las copas Y aquí estaban pues Pues seguramente Las botellas Está increíble Mira Incluso iba conectado Aquí iban los foquitos Que lo iluminaban Notamos el baño Y aquí abajito Hay unos lentes oscuros ¿Habrá pertenecido Amado Carrillo Esos lentes? ¿Será que si me los llevo Podré subastarlos? Entonces Ahora sí Hay que intentar Subir A la parte de arriba Amigos Pues miren Me encontré también Con estas lanchas Vemos esta Que se ve Bastante Bastante bien Todavía Y aquella que se ve Ya más hundida Que el Titanic Están justamente A la orilla De esta casa Así que asumo Que seguramente Pertenecían A los dueños De esta propiedad Pero Ya por acá Encontramos la escalera Que nos va a llevar A la parte más alta Que sería la tercera planta Chicos Yo soy la persona Más culona del mundo Ustedes saben Que a mí me da mucho miedo Los murciélagos Las alturas Entonces Este sacrificio Que estoy haciendo Por ustedes Para darles El mejor documental Valórenlo Porque la neta No y aparte Esta madre Se ve más oxidado Que la chingada Puta madre La neta Sí me da mucho miedo Ay no Lo que tengo que hacer Por no estudiar Tanto que me dijo Mi mamá Hijo Estudia medicina Y yo no quise Quise ser youtuber Y vean nomás Lo que tenía que hacer Uno para comer Y bueno Ya estamos aquí En la terraza Que tanto les presumía Pues mira A simple vista Se ve Sencilla Realmente No se ve tan grande Como yo esperaba O sea bueno Pues esto es como Pues parte del techo Y por acá vemos Esta cosa Que se miraba Muy llamativa Desde arriba Que es como Como la Como el techo Como la palapa Yo supongo que quizás Aquí venían a ser Algunas Pues algunas Carnitas asadas A tomar Alguna cervecita Porque el lugar Está muy ameno Aparte la vista Por acá es preciosa Hacia la bahía Entonces pues la verdad El paisaje Es increíble Se ve muy bonito Vemos que se está Destruyendo ya Por el paso Del tiempo El paso De los años El paso De las tormentas Y los huracanes Que constantemente Llegan a azotar Esta parte De Sinaloa Vemos ya Que también Están creciendo Pues estas Estos Nopales O cactus De este lado Y pues el lugar Está agradable Está ameno Yo esperaba Que estuviera Un poquito más Este Un poquito más Grandecito Pero pues seguramente El lugar Era utilizado Para Para pasar ratos Muy agradables En este En este En este sitio En esta En esta Bella Bella Este Azotea Y bueno chicos Llegamos al final De esta Gran expedición Espero que la hayan disfrutado Estamos en el Tetuán Sinaloa No olviden Seguirme en mis redes sociales En TikTok Facebook Si no más Si no estás suscrito En Youtube Hazlo ahora Y pues nada Soy Héctor Frank Y nos veremos En una próxima Aventura